1, 2, 3, 4 La noche es esperar para poder salir a buscar Si alguien quiere jugar después de este tiempo en soledad Desde siempre debes tocar la misma canción desde aquel día Un impostor que nos condenó, volvernos desperdició Y a no sentar, no nos vengas atrás, no nos somos como piezas Somos pobres formas, se lo puse en libertad, mi fuerza va a ser tanto mal Desde siempre en solos, en la zona atrapada, desde el 87 Desde siempre mismo, aunque no te lo sigo, pues ahora es fácil Cinco noches en feliz Aquí quieres estar, explícame a mí ¿Por qué te quieres quedar? Cinco noches en feliz Aquí quieres estar, explícame a mí ¿Por qué te quieres quedar? Cinco noches en feliz Nos has sorprendido, te pudimos perder No he podido, debiste haberte ido En este sitio te enseñó a Dios Como si hubiera más, creo que tú antes trabajabas acá Tu cara me es familia Esperto ya eres por las puertas Y ni nada más entrar, no nos vengas atrás Todos somos como piezas Somos pobres formas, se lo puse en libertad Y por eso va a ser tanto mal Desde siempre en solos, en la zona atrapada Desde siempre mismo, aunque no te lo sigo Pues ahora es fácil Cinco noches en feliz Aquí quieres estar, explícame a mí ¿Por qué te quieres quedar? Cinco noches en feliz Aquí quieres estar, explícame a mí ¿Por qué te quieres quedar? Cinco noches en feliz ¡Seis! 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 ¡Seis!